Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oye, qué guay el maquillaje, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues ahora estamos muy centrados tanto en el single que se viene dentro de Poco, también estamos trabajando en los shows que se vienen para mediados, fines de verano y todo lo que viene a partir de ahí. Y eso, muy centrados en curro, en trabajar. Y hablando del single que se viene dentro de Poco, definenoslo en tres palabras. En tres palabras, muchas son la Rulana, que está muy graciosilla ella. Nada, y tres palabras, vale, te diría fiesta, noche y perdido. Vale, vale. Y ya te han confirmado para varios festivales, como el Coca-Cola, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Pues es muy bonito poder compartir cartel con gente a la que admiro tanto. De repente, pues pasar de hacer una canción de Rau, la final de OT, a cantar en el mismo festival que Rau, es algo que todavía estoy intentando asimilar. Pero bueno, estamos como muy centrados en, vamos a hacer un show que merezca el nombre del festival. Creo que el Coca-Cola Music Experience es muy grande y no se merece menos que todo nuestro trabajo y toda nuestra intención de hacer el mejor show posible. Vale, ¿y qué tal va la gira? Pues la verdad que muy bien, la verdad que muy contentos de cómo está surgiendo todo. La verdad que creo que los estudios están andando de forma muy bonita, por lo que creo que eso es lo más guay. El hecho de poder estar los 16, reviviendo momentos que vivimos dentro de la academia y también, pues, quedando nuevas anécdotas de lo que es la gira de OT. Vale, un pequeño juego. Casar, matar, besar. Si no quieres matar, puedes dejarle sin comer un día y ya está, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos a Nayara, Lucas y Álvaro Mayo. Pero no puedes hacerme eso, son mis tres niños. Solo es un día sin comer, tampoco... No puedes, es que... Vale, voy a tirar de la que hago siempre, que me preguntan esto, porque yo sé... Claro, es que cualquier cosa que diga... Estoy do... No, pero... Vale, mato a Lucas porque sé que lo va a entender. Es como digo, es lo que digo siempre, pero es como... Yo sé que si a Lucas le digo, perdón, me dirá, no pasa nada. Claro, y dirá, por algo lo habrás hecho, ¿sabes? Por eso digo que... Un día sin comer, medio día sin comer. Un día sin comer, rollo sin un desayuno, ¿vale? Casar Álvaro y besar Nayara. Vale. Y como es el mes del orgullo, nos tienes que decir, por cada de las siglas, LGTBI, un artista o referente. Es decir, una lesbiana... Vale, eh... Vale, eh... Vale, eh... 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 Hunter Schaefer, de la T. Eh... Eh... Rosalía, es que es mi referente, pero lo voy a cambiar porque siempre digo a Rosalía, voy a decir Frank Ocean. Vale, vale, bien, perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.